Mi cora no tiene vacante, no Dejaste la vara muy alta Creo que me vas a hacer falta Que te vayas No me quita la felicidad de haberte conocido Me enamoraste No me arrepiento, no es tiempo perdido Que es este nivel de amor Que estoy sintiendo por vos Por más distante que estemos dos Siento que escucho tu voz No hay guerra donde hay amor Ese amor que yo siento por vos Siempre lo llevo presente Es amigo Cantándote a ti, tiempo no perdí Yo no hablaste, en ti lo invertí Pa' que tú nunca te olvides de mí Sin importar nada, todo te lo di Por si acaso no vuelves Que no vuelves Sigo queriendo que mucho me duele Yo te dije lo que sería para siempre Y siempre será así Estás frente y yo sintiéndote presente Sé que lo puedes sentir Que es este nivel de amor Que estoy sintiendo por vos Por más distante que estemos dos Siento que escucho tu voz No hay guerra donde hay amor No hay guerra donde hay amor Ese amor que yo siento por vos Siempre lo llevo presente Es amigo Mi cora no tiene vacante, no Dejaste la vara muy alta Creo que me vas a hacer falta Cáublea ¡V Hornét! Sin importar nada No hay guerra donde hay mucho Sin importar nada Cáublea Cercare Sonido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 It could be It could be Romantic Y 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 Hold me like you hold me And if it's over, let's pretend For what I might, for what I might Hold me like you hold me